Y hoy estamos de festejo, sí, estamos festejando, estamos celebrando, seguro ustedes ya saben que estamos celebrando y porque en esta ocasión esto es Trapitos al Sol edición dorada, así que voy a mostrarles, voy a hacer un pequeño unboxing porque llegó el momento tan esperado. ¿Qué alea? ¿Pero por qué? Algo así de, pues un poquito más, ¿cómo se hizo? Como formal, como bonito, como de fiesta, como de celebración, algo así. Bueno, yo me siento así. Yo estoy celebrando todo, todo el día de hoy, yo creo que todo este mes, todo el año voy a celebrar. Y bueno, bebés, este es el outfit que traigo para ustedes, el que les vengo manejando el día de hoy. Este outfit es muy especial porque lo compré justamente, bueno, ya tiene un tiempo que lo compré, pero lo compré pensando en alguna ocasión especial. Y llegó el día de estrenarlo, así que bueno, este vestidito, algo sencillito, ya saben, a mí me gustan las cosas sencillitas y carismáticas como yo. Y este vestidito es justo eso, eso es lo que me gusta, porque este vestido, a pesar de que es así como, pues sí, como más formalito, es algo muy cómodo, de verdad que sí. Y bueno, el color de este vestido que estoy utilizando el día de hoy es un color moradito, así como, como tipo tornasol. De repente brilla, de repente da unos destellitos un poquito más azulados, de repente unos destellitos un poquito más oscuros, como casi llegando al negro. Y esto me gusta muchísimo porque le da mucha textura a la tela. La tela es algo así como tipo satinada, algo brillosito, algo muy, muy suavecito. Y me gusta mucho porque la parte de abajo tiene un fondo para que nada de nada de nada, pero nada se transparente. Yo sé que ustedes desearían que se transparente, pero no. Así que bueno, aquí está el fondito que tiene. La forma del vestido es esta forma como tipo campana o tipo globo, que es como más amponcito de aquí abajo. Entonces esto te permite como que abrir piernitas, subir escaleras y vas a bailar, pues como que bailas sin problemas y te sientes bastante, bastante cómoda. Entonces por aquí tengo unas, me encanta de verdad, es que quien hizo este vestido pensó en todo. Unas bolsitas bastante cool, así como que para que guardes justo el teléfono, o sea, para que vayas a esa ocasión y que no te despegues del teléfono, para sacarte, ya sabes, la selfie para Instagram porque no puede faltar. Entonces me encanta porque lo puedes tener aquí en la bolsita y pues bastante, bastante chévere ese detalle. Y ahora, vámonos así como que en el detallito de este vestido, o sea, lo que lo hace brillar, lo que lo hace destellar. Es la parte de arriba, lo que sería el top, lo que hace que las virtudes resalten, ¿verdad? Y esto está lleno de lentejuela. Esta me gusta mucho porque generalmente la lentejuela pica, o sea, no sé por qué como que quedan las costuritas o algo así, pero como esta lentejuela va por encima del vestido, la verdad es que no se siente nada. No es incómodo, no pica, no lastima, no te deja arañitos porque, ¡ay! la lentejuela sus cosas serían. Pero esto no, para nada. El vestido está bastante bien hecho, muy cómodo y la lentejuela le da solo unos destellitos, solo unos toquecitos así chiquitos de brillo. Entonces, ustedes lo pueden ver por aquí, brilla bastante bonito. Si yo hago esto, paso las maneras por acá, por acá, como que brillan, como que de repente reflejan un poquito más de luz. La verdad es que este detallito me gusta mucho, mucho, mucho y bueno, ya. Y bueno, ya por fin vamos a hacer el unboxing más esperado de este canal, el que hemos esperado por tantos y tantos años. Seis años tomó que llegara el día de hacer este videíto, pero por fin llegó. Y bueno, bebés, pues sí, ya está aquí, ya la tengo en mis manos, por fin llegó a casita, llegó y la verdad es que yo no lo puedo creer. Por favor, pellizquenme porque todavía no puedo creer que sea real. Y ya, bueno, bebés, el unboxing llegó. Esta es la caja de la plaquita, la verdad es que está muy bonita, ya estoy ansiosa, de verdad la guardé para hacer este video, pero ya está así de que ya la quiero abrir, ya la quiero abrir, por favor, por favor, por favor. Y ahora sí, yo quería abrirla con ustedes porque esta plaquita no sería posible sin todos ustedes que son parte de Kalea Team, así que muchísimas gracias a todos, de verdad con el corazón en la mano les digo gracias por hacer realidad mi sueño posible. Y vamos a abrir ahora sí, ahorita les voy a ir diciendo cómo está. Primero llegó el paquetito, bueno, les quiero contar que antes que nada, este paquetito se fue hasta la ciudad de Hermosillo, Sonora, no llegó directamente a mis manos, estuvo perdida, bueno, no perdida, sino tuvo un retraso como de una semana porque se equivocaron del estilo, entonces la entregaba y fue bastante, bastante cardíaca. No, no conforme con los seis años que tardó, todavía tardó mucho más en llegar a mis manos, pero bueno, ya está aquí, afortunadamente ya está sana y salva y les voy a mostrar. La caja viene en un tono negro, está un poquito maltratadita la verdad, debo decirles, pero no importa, eso no importa, lo importante es que ya está aquí. Y aquí vienen con sus ceguitos de seguridad, así que vamos a abrirlo, por fin llegó, aplausos por favor para poder abrir esta cajita, que yo me siento como si estuviera abriendo el regalo de mi cumpleaños. Es por esa razón de ver también que yo hoy les estoy mostrando este outfit, que es así como un poquito más, pues especial, más bonito, porque sí, tendrán que ponerme muy bonita para recibir, para abrir mi plaquita, así que bueno, ya está, ya quitamos los ceguitos de seguridad con los que vienen. Ah, no es verdad, es que faltan unos aquí. Ay, no vi estos ceguitos. Vamos a abrirlas con mucho cuidado, no se vaya a caer. Ahí está. Ay, miren qué emoción, estoy muy emocionada. Bueno, al abrir la caja viene esto que es como una carta de felicitación, de parte de YouTube para el canal, aquí viene mi nombre, firman y todo, y más o menos dice así como de, ¿recuerdas? Lo que sentiste cuando tenías tus 100 primeros suscriptores, ¿recuerdas lo que sentías cuando llegaste tus 1,000 suscriptores? Muchas felicidades por haber logrado ahora los 100,000 suscriptores, YouTube te agradece y te felicita por todo tu empeño, tu trabajo y todo tu desmiero. Ay, qué emoción, me emociona muchísimo. Gracias YouTube, de verdad, gracias por este hermoso y bello y tan esperado regalo. Por aquí tenemos esta tarjetita que es como que las placas que vienen, las que siguen después de la de plata, que la mía, en la que nos llegó ahora, es la de plata por los 100,000 suscriptores, después pueden ver aquí sigue la de oro, que es la de 1,000,000 y después viene la de diamante, que es un poco más chiquita, pero muy hermosa y esta es la de 10 millones, así que, plaquitas, vamos por ustedes. Ya logramos una, así que vamos por las siguientes. Después, por aquí viene una esponjita negra, que es para proteger la plaquita y después viene, ahora sí ya, ay, qué emoción. Es que quiero, quiero, quiero llorar, quiero llorar de la emoción, aquí está, así, voy a brincar, voy a brincar y lo va a que no, 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 me quiero tirar, la plaquita, déjenme sacarla para poderse las mostrar y que ustedes puedan ver cómo viene. Ay, no, estoy muy emocionada. Miren qué hermosura, está chulada, ya la quieren tener en mis manos. Bebé, muchísimas gracias por llegar a casita con mamá, Ana y Salva y pues bueno, aquí está la plaquita, aquí está el momento que tanto, de verdad, yo tantas noches soñé con este momento y pues hoy por fin se está haciendo realidad. Aquí te hice presentar a Kale Kares, que es el nombre del canal, por tus 100 mil suscriptores, YouTube y el botón de plata. Qué emoción, de verdad, es que yo me emociono, y si te asomas, pues aquí, te reflejas. Y eso es para que tú te recuerdes a ti misma, cada que lo veas, que los sueños se cumplen, que si trabajas duro, te esfuerzas todos los días, a pesar de todos los obstáculos que te encuentres en el camino, tarde o temprano va a rendir frutos y para que no se te olvide nunca, o sea, te veas cara a cara y no se te olvide nunca, que puedes conseguir todo, todo, todo lo que te propongas, aunque el mundo entero esté en tu contra. Así que por eso me gusta que tenga como mi reflejo. Y bueno, de verdad que este botón o esta plaquita no sería posible sin todos ustedes, todos ustedes que forman parte de este gran canal, que ya somos cada vez más, estamos creciendo mucho, mucho, mucho. De verdad que más que una placa creo que es un... ¿Cómo decirlo? Es un regalo bastante especial para todos, 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 todos nosotros que somos parte de Kallia, que hemos sido parte de este gran canal. Gracias a todos ustedes, gracias a todo mi equipo. Patito que es parte del equipo, les agradece también. Patito esto es para ti. Así que Patito y todo el equipo de producción, de verdad muchas gracias por acompañarme en este largo, un muy largo camino, pero que al final de cuentas ha valido la pena todos y cada uno, de los momentos que hemos pasado, cuando hemos querido tirar la falla, cuando decimos ya no, no quiero más. Y bueno, de verdad que muchas gracias a todos ustedes por siempre demostrarme su cariño, su apoyo, siempre estar pendiente de mí, por estar comentando, por estar likeando, de verdad que todo esto, todo eso, todo eso ha sido parte fundamental para poder llegar hasta este punto. Y justo cuando yo casi pues no creía en mí, cuando no pensé que pudiera llegar hasta aquí, hubo una persona muy especial que siempre estuvo ahí apoyándome y siempre me decía, tú puedes, sigue adelante, no te rindas. Entonces pues muchas gracias por todo tu esfuerzo. Y no quería llorar y no me quería poner todavía sentimental, pero es que de verdad que la emoción que siento, pues es muy grande y quiero compartirla con todos ustedes. Y la verdad es que todo esto, de verdad, no sería posible, ya lo le di como mil veces, pero es que en serio, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, porque yo solita, pues no podría. Así que bueno, ya no me quiero poner más sentimental, ya les mostré aquí cómo es la placa, ya les mostré el outfit que estoy moderando para recibir esta plaquita, por eso es que ahora el outfit es un poquito más especial, es algo así como para una pasión demasiado especial. Hoy lo merecía, es el Trapitos al Sol edición dorada y espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el unboxing de la plaquita de 100.000 suscriptores. Ahora sí, ya nos vamos, vámonos a festejar, creo que nos merecemos unos mezcalitos, sí, la verdad es que sí nos lo merecemos, nos merecemos mezcalito, mezcalito por aquí, mezcal, 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 para todo bien. Y bueno, gracias, otra vez, gracias, 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 gracias por ser parte de este bonito canal de esta linda comunidad. Yo soy Karakare, nos vemos en el siguiente Trapitos al Sol, pero antes de irme, recuerden, si ustedes son nuevos, por favor suscríbanse, regálenme aquí muchas, muchas manitas arriba, todos sus comentarios y pues para ir por la siguiente plaquita, yo me voy a soltar mucho a trabajar más duro y más fuerte de lo que ya lo he hecho, así que bueno, a ver, ya nos vamos, les mando esos súper tronaditos, los amo, los adoro, ya lo saben, y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Gracias! 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 Gracias.